Bueno entonces estamos acá en la segunda parte de ustedes, esto está empezando a ponerse muy pero muy bonito Algo que nunca habíamos hecho Mari, traer los niños y pasar a la cama ¡Qué bonito esto Mari! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Como que son culebras! ¡Sí! ¡Y sigue llegando más gente! ¡Estoy llegando más jabalínecos acá! La verdad que estas luces Mari fueron a sacar de la casa a toda la gente ¡Hasta nosotros! Nos sacaron a todos, ¿vieron por qué? ¿Vieron? Para navidad no fue tanto así Mari, ¿te diste cuenta? Fue poca la gente que vino a reunirse acá No hubo, no hubo shop de luces aquí en navidad Por eso, me imagino que por eso, ¿verdad? Número punto... ¡Sí! ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Miren a Pablito como está ahí sentadito Miren, puro patroncito Está ahí observando su botaquita Ah pues como les decía Estas luces fueron a sacar a todos de sus casas Man Porque, vieron ustedes para el 24 Que fue navidad Pues no hubo tanto así como hoy ¡Gracias! 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 Mira Mari que cabales encontramos Acá frente a esta es la casa de Que fue o es no sé De doña Elena Machuca Antes cabal aquí estamos enfrente Como dijo que todavía no había No había carros aquí cuando venimos Más que nos venimos pues Para encontrar el mejor El mejor pues El dorante Ajá Y Y Y Y Y Y Y Y Y And Y para todos los del jabalí que habitan allá en Houston, en Los Ángeles donde quiera que pues se encuentren, un saludo para todos ustedes, pues acá les extrañamos y pues les extraña también su aldea y su país sobre todo así que hay que echarle ganas, ¿sabes muchachos? aquí estamos pasando bien y pues por acá me imagino que muchos familiares de ustedes vienen llegando porque miren es una cantidad de personas vamos a girar un poquito para acá y miren la gente que viene llegando todavía y pues ¡Gracias! yo había escuchado a Mari de las luces campero en la capital pero creo que esto está mejor que nunca nunca habíamos ido a ninguna nunca hemos ido para ver algunas luces así es esta época, ¿verdad? pero hoy lo tenemos acá, estamos transmitiéndoles amigos para que aquellos que no estén acá pues digan pues me siento como que estuviera yo ahí esa es la idea y la verdad que nos gusta compartir casi todo donde vamos que hacemos y ustedes son parte de nuestra vida diaria ¿verdad? compartiéndoles claro y pues lo que queremos también es trasladar al pasado a todos los que nos vemos ¡Gracias! 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 Y siguen llegando más personas ¡Mamacita! Así que Feliz Año !... ¡Miren esto! ¡Qué fernyosa! como que fueran volcancitos de ellos un saludo ¡Gracias! 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 Gracias por habernos seguido Bueno, esto continúa Hay mucho más todavía, pero Vamos a dejar este video por acá Desde ya, feliz año nuevo para todos Amigos, donde quieran que estén Dios les bendiga y pues ánimo siempre Mucha lejana mamá Así que hasta la próxima